Hola, ¿qué tal viajeros? Me encuentro aquí en el Hostal Paulina y se los quiero recomendar por sus instalaciones, por su terraza, por sus precios y su ubicación. Estamos aquí a unas cuadras del Zócalo del centro de Guajara. Lo más padre de este hostal es que todas las instalaciones están súper bien cuidadas y todos los lugares súper limpios. Yo me quedé en este cuarto que tiene cama in size, súper cómoda y con una vista a la calle y ventilación. Los baños son compartidos, pero siempre están súper limpios y siempre hay agua caliente. Todos los cuartos están súper completos. También puede ser muy buena opción por si vienes en familia. Sus áreas verdes son... La cocina siempre está súper limpia. En la mañana te sirven una frutita con yogurt deliciosa y acompañar en los huevos a jamón o a la mexicana. Como ven, el Hostal Paulina es una excelente opción. Se lo recomiendo mucho.